Música Yo me hago a pie como a mi Música Atendele Honduran No Banani Halopy Atendele Honduran Chico Lala Pongi La muka natongo Neko nanangaiي foe Etrefou Chico Lala Pongi La muka natongo Neko Obatoan jiska la mou Miko borsa naté Tozoku fapo na mbongo Misyusua batek va ntoto Tu comis maladi en bongo Yo a lingi mbongo Gan a lingi bongo Tu comis maladi en bongo Maladi mabe 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 Yo ba wapie ko mami Wapie ko mami A tannele yo ko zu wate Nananana Yo ba nani a lobi A tannele yo ko bongate Ok C'est la vie De konangai fo et te fo La vie en saloko la en kom bako rako C'est la vie De konangai fo et te fo Telema telema ba a toa jiska l'amor To la muki po nam bongo To beli po nam bongo To kufi po nam bongo To komi maladi yam bongo Baza boma po nam bongo Ate kibiso po nam bongo Ba a bongi po nam bongo Ba beli maladi yam bongo Maladi mabe Maladi mabe Maladi yam bongo 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 Gracias por ver el video